Saludos mi gente, desde aquí de Nueva York, a la República Dominicana, en una entrevista, y aquí les dejo al gran Jimmy Bauer. ¡Todo una asusco! Mi gente, mi gente de Bachata Republic, hoy tenemos un plato fuerte, de verdad que sí. Hoy tenemos nada más y nada menos que al gran Jimmy Bauer. Jimmy, cuéntame, ¿cómo te sientes? Saludos hermano, muchas gracias, y gracias por tenerme aquí en este Villa Zoom. Y nada, contentísimo de estar aquí contigo, y nada, pasarnos aquí esta velada para conversar un poquito de todo un poco de lo que está ocurriendo conmigo en estos momentos. Y nada, contentísimo de volver a estos medios que tanto han estado esperando, y la gente preguntando que dónde he estado metido, que cuándo era, que cuándo iba a volver a la música, pues aquí estamos nuevamente. Excelente hermano, déjame decirte que tú eres un artista muy querido, tú eres un artista que desde que salió la palestra, sobre todo con esa producción de Bachata, que dominó, ¿verdad?, esa época donde te adueñaste de la Bachata, estoy hablando de la generación, qué sé yo, 2010 por ahí, ¿verdad? Sí, sí, vamos a decirle la Bachata Moderna. Sí, sí, la Bachata Urbana más que Moderna, porque la Moderna es de los 90 para acá, con Luis Vargas y esos grupos, ya la tuya es una Bachata Urbana, tú le das esas rupturas, y le das esa imagen también que no tenía el bachatero, esos chicos no eran, como le dice la gente, no eran comunes en la bachata. Sí, sí, en verdad sí, puedo decir que soy uno de los pioneros y que pude dejar ese legado ahí, donde, bueno, de ahí han corrido, han surgido muchos otros artistas, tú sabes, otros muchachos, tanto como Johnny Sky, Prince Royce, muchísimo, 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 porque después de mi inicio, han salido y salieron muchísimos otros más después, ¿no? Sí, con un concepto parecido al tuyo. Sí, y por lo menos pude dejar ese legado ahí, donde puedo decir que fui uno de los pioneros y me siento muy contento y satisfactorio de que así ha sido, de que el movimiento se empezó con Jimmy Bauer y de ahí para allá todavía ha sido historia, porque las cosas no han cambiado, la cosa sigue evolucionando cada vez más, y pues me siento contento de que pude ser partícipe de ese movimiento. Así es, hermano, y nosotros también. Tenemos una biografía tuya interesantísima en nuestra web, que es frecuentada constantemente por público que quiere saber de ti. Entonces, hay algunos detalles de tu biografía que me gustaría que agregáramos para ese público que te sigue, que no renuncia a Jimmy Bauer, que está siempre pendiente, y hay algo por ahí que nos traes el día de hoy, que lo vamos a dejar para la última parte, que es el plato fuerte, que vamos a revelar aquí, que es una primicia para nosotros, para Bachata Republic. Pero antes, yo quiero que tú me des algunos detalles de tus seguidores, o seguidoras la mayoría, porque en el caso tuyo, las mujeres son locas contigo. Bueno, yo no sé si aún todavía lo son, pero hasta ahora muchas seguidoras han seguido ahí y se están asumando más, porque hubo una parte del trayecto donde culminó y donde mucha gente, especialmente muchos de ellos no sabían de mí. Y no estaba en la República Dominicana, sino en el mundo. Wow. Y hablando de Colombia, Honduras, Perú y por ahí para abajo. Entonces, mucha gente me han encontrado, aparte de que un documental que yo fui partícipe en National Geographic, que dio la vuelta al mundo entero. O sea, estaba hablando de Afganistán y Pakistán. Ni decirte, si llegó por allá, llegó en el mundo entero. Yo he recibido muchos e-mails y muchas respuestas de todos esos países a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter, donde quiera que me encuentran, ¿no? Y yo recibo muchísimos mensajes de tantos lugares y países que me escriben en su idioma. Muchos de ellos. Y pues, y hay personas como en México, como en Colombia, que tú sabes, entre otros, Venezuela, que no sabían de mí. Y ellos tuvieron la oportunidad de ver ese documental. Y me encontraron y escucharon mis canciones y de ahí para allá se hicieron fans. Y yo creo que esa documental lo inspiró a ellos muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué bueno! En fin, sí, fue algo muy inspirador realmente. Esa documental estaba tan bien hecha que todo el que lo vio ha sido uno, fue uno de los mejores según el público que lo ha visto. Porque hay muchos de ellos que vengan a continuación cada capítulo de ese documental. O sea, estamos hablando de varios episodios, ¿no? Y muchos de ellos me decían que el mío era uno de los mejores que yo han podido ver. Muchos lloraron. Muchos se inspiraron. Tú sabes, o sea, en la situación que yo estén, ¿no? Mi historia lo hizo como le dio mucha inspiración a quererse levantar y a seguir hacia adelante. Y no mirar hacia atrás, hacia los problemas que hayan tenido. O sea, que eso es algo que a mí me alegró muchísimo y que por lo menos fue alguna historia que le sirvió para muchos. Así es, hermano. De verdad que uno fuerte, como dice la frase, no es quien no ha caído, sino quien sabe levantarse. Y en tu caso, pues, no hay mal que por bien no venca. O sea, cada experiencia que vive le sirve a uno y le sirve a los demás. Y lo importante es seguir mirando hacia adelante como tú has seguido. Así mismo, mi hermano. Dios ha sido muy bondadoso conmigo, tú sabes. Yo he vivido muchas cosas bonitas, he vivido muchas cosas malas. Pero dentro de ellas, tú sabes, son cosas que uno tiene que pasar y para uno verle el mundo de otra manera. Y son tropiezos que son lamentables. Uno no desea que le sucedan, ¿no? Pero cuando te sucede, uno hace el bien de ella dentro de lo malo, tú ves, para enseñarle a otro que a veces los caminos incorrectos, pues, pueden traerte tragedias. Así es, hermano. Pero lo importante es eso, que Jimmy Bauer, hay Jimmy Bauer para mucho rato y que Jimmy Bauer se renueva, que es esa ave Fénix que está creándose a sí misma, que está renaciendo de sus cenizas y que sigue trabajando y que sigue produciendo música buena para nosotros. Jimmy, tú eres un personaje muy, muy, muy importante, con mucho talento. Hay mucha gente que no sabe, que te conoce como bachatero, pero que no conoce otras facetas tuyas. ¿Cuáles son los otros géneros musicales que tú puedes interpretar? Ave María, yo soy bastante versátil, todo aquel que me conoce de muchachos, mi crecimiento en la música, saben que yo era merenguero, yo empecé como merenguero, pero siempre dominaba lo que es la balada, sentimientos, la música pop, el rock, yo lo que no le metía tanto era la salsa. Pero sin embargo me gustaba porque cuando llegaron los tiempos de Jerry Rivera y esos exponentes jóvenes de la salsa, los años de los 90, de ahí para allá fue el que me dio, me comenzó a gustar la salsa por ese toque juvenil que le daba Jerry y entre otros, porque habían varios. Sí, sí, tú sabes, pero siempre mi motivación fue el merengue, yo siempre he sido merenguero y todavía a mí me gusta mucho el merengue, aparte de que uno canta bachata, pero todavía a mí me mueve mucho el merengue. Siempre he sido merenguero y eso siempre se queda en la sangre, porque yo crecí en ese mundo del merengue y entonces fueron mis primeros pasos y ahí fue que yo aprendí a dar los primeros pasos en la música. Y todo el cuadro familiar, pues siempre había merengue, incluso dentro de mi círculo familiar habían dos o tres que se usaban tíos y primos que cantaban y me acuerdo yo cuando estaba muchachito que había tambor, había guira y había acordeón y hacían su fiesta. En la fiesta de nosotros, sea de cumpleaños, siempre había un party así, que me acuerdo yo que a los seis, siete años yo tenía una tambora encima de mí, tratando de tocarla y así comencé, tú sabes, en este mundo hasta que fue creciendo en mí y pues ya en la escuela fue donde yo comencé a dar los primeros pasos, tú sabes, haciendo talent shows y bailando. Y haciendo coreografía a los Kenton, tú sabes, yo tengo un video de todo eso, yo bailaba en la escuela, sí. Bueno, me gustaría que nos lo facilitaras para cuando trabajemos el material biográfico tuyo. Pero ellos, pero ellos están en YouTube, eso, eso están en YouTube, incluso, ellos hay en YouTube, ellos hay en YouTube, hay en YouTube, en la primera banda merenguera que yo estaba, a los 17 años. mi primera banda de merengue, que yo ni siquiera sabía, yo no sabía lo que era hacer coro ni nada de esas cosas, yo lo que abría era la voz, tenía un talento empírico, no había trabajado, no había claro, lo que tenía las inquietudes y yo no conocía todavía bien lo que era armonizar y lo que era hacer coro y armonizar y esas cosas, yo lo vine a aprender con el tiempo y me dediqué, me dediqué a querer saber lo que eran esas cuerdas vocales en melodía y en armonía sobre todo, entonces eso lo adquirí con el tiempo Ah que bueno, y cuando decides incursionar en la música de amarga, en la bachata, como se da ese giro ahí a ese otro gran género musical dominicano Bueno, es curioso ¿no? porque empezó como algo que se me había hablado en Puerto Rico, yo estaba en Puerto Rico, yo cantaba allá con unos merengueros allá cuando yo me fui de Nueva York y me fui a Puerto Rico con el señor artista, con el gran gran artista Mari Manuel Sí, me fui con él para allá y de ahí duré como un año y pico más o menos, luego después de ahí pues fue donde se me ofrecieron a integrar a un grupo que se llamaba La Banda del Swing que el director musical y dueño de la orquesta era Luis Almonte, pianista que era de los pioneros de la banda de Fernando Villalón en aquellos tiempos Wow, esa banda legendaria Sí, estamos hablando cuando Félix Cumbé y eso, era ese pianista de ese tiempo y a Miguel formó una banda que se llama La Banda del Swing y ahí pues di mi primer paso y grabé mi primer disco, grabé dos discos con ellos pero cuando yo agoté ya ese tiempo, luego de haber durado ocho años en Puerto Rico con la banda, con Manny y la banda del Swing y otro grupo que se llamaba Mambo, ya en el 2000, 2001 ya yo estaba por regresar a Nueva York y curiosamente antes de yo venir aquí, yo estaba en un lugar donde había una presentación de, no me acuerdo de qué evento era pero había unos merengueros allí, qué sé yo y había uno de los músicos dominicanos, él que para ese tiempo estaba sonando mucho los bachateros allá, Frank Rey era uno, Josh Garzarante que en Padre Gans, Raulín era uno que estaba sonando allá, tú sabes, dentro de la comunidad dominicana y había un canal de televisión que ponía mucho los videos de ellos y entonces pues había como que ese movimiento se estaba despertando en Puerto Rico más en la masa, en la comunidad dominicana pero ya se le estaba gustando dentro de la comunidad de Borinque y entonces que ese músico me dice a mí que vamos a hacer una producción de bachata y me dice él y que le llamamos el Barbie de la bachata, oye qué cómico y que el Barbie el Barbie, el Barbie, el Barbie me imagino que te quiso decir quizá el modelo de la bachata o algo así claro, claro, tú sabes, uno, uno, como, así como tú, este, dijiste ahorita sobre los bachateros que no tienen estos, estos swings vienen esta doing de que hay que hay que no, 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 no muchos de ellos, tú sabes, tienen el ydia dehedda devitada 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 la Fryllida el prima mía vivían as Norway, empresariales, tico, tú서�ia deinde oye, bien, la cosa era que yo no lo miraba ese punto, tú sabes pero que la cosa fue que en ese momento yo dije no muchachos que va yo yo no yo yo no sería bachatero porque a mí no me gustaba la bachata en realidad porque no me llamaba la atención pero para nada y pero era más la bachata tradicional que era la que no me llamaba la atención no ahora porque era mala ni nada esas cosas pero yo no me llamaba no era tu línea no era mi línea no me gustaba es que no me gustaba no me gustaba o sea y más era esa bachata tradicional donde tú está bien donde tú escucha una guitarra que está haciendo eso ya tú sabes para los gustos color y a mí no me gustaba que es que es algo normal porque te voy a decir que cuando él me dio eso yo de que yo le diga yo 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 no haría yo no dije pero esto fue una cosa increíble porque en ese tiempo había un artista que se llamaba que se llama charliza no sé si te acuerdas del lado colombiano si el de los boleros de los boleros qué pasa que charliza en esos tiempos había acabado de salir con su primer lauro que se pegó increíblemente en puerto rico y me imagino que en muchísimos otros países más también pero en puerto rico estaba puerto rico el tipo raso tú sabes y qué sucede cuando yo vi el vídeo lo vi a él y vio un vídeo de lo de él me llamó la atención de la manera que él cogió esas canciones viejas porque son unas canciones viejas y y la y la y la reno la reno la reno la puso al día y la renovó con nuevos arreglos otros otros elementos musicales y yo dije guau mira qué chévere está eso a unas canciones viejísimas lo que se llamaba jaramillo aire que sí y y eso me llama mucha la atención y me acuerdo que cuando ella más el músico me dice lo de puedo de cantar bachata y hace una producción de bachata yo le diría el que no pero que si yo consideraba hacer música de bachata yo lo voy a hacer a mi modo pues entonces lo que yo no sabía era que es a mi modo todavía yo no había no había centrado el componente de hacer esta bachata a mi modo ahora cuando yo vi esa palabra yo inmediatamente sin querer ya tenía circulando diría yo en mi inconsciente yo no sé por dónde o algo que diría yo que es que te viene por cosas de la vida pero yo me imaginaba que en ese momento que yo dije a mi modo pues yo era lo que ya tú has escuchado esa bachata moderna esa bachata urbana sabe con con violines y y y y y y batería y mucho teclado y gente muchos loops básicamente es pop me entiende entonces al yo irme con eso y y luego de ya de venir en el 2002 aquí recibo una llamada del difunto cherito y me dice que te quiero quiero a ver si tú puedes venir aquí a mi casa para proponerte una idea que tengo y este y pues con lo que coordinamos tal día yo fui a su casa e incluso ser y todo cuando yo llegué a la casa había otro muchacho que era de la banda de oro sólido donde yo estaba cantando con oro sólido cuando llegué aquí ahí 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 y entonces entonces cuando cherito viene y no y no y me dice mira esta es la idea yo estoy haciendo una producción de bachata fusionada con el pop pero para el maría cherito que tenía una producción de bachata suya no serito fue el productor de ese de ese disco fue el productor del disco mío ah bueno él fue él fue el que me dio el sonido ese que tú escuchado después él fue él fue él fue creador del concepto creador del concepto sí y eso vino conmigo de puerto rico eso vino conmigo eso vino conmigo de por allá porque si es que es otro cuento es otro cuento ese nombre de jimmy bauer es otro cuento la cosa es que la cosa es que él me propone de hacer esta producción este proyecto de dos cantantes en un dueto de dos cantantes en esta producción de bachata que él quería hacer el otro muchacho era un boricua él era un boricua que estaba con oro sólido y él dijo que no inmediatamente no que a mí no me gusta la bachata yo estoy más en música pop y que se yo que tecno y vaina que se yo el tipo se le fue que él estaba a los ricky martin oye oye la vida es compleja yo sé que se agarraba la cabeza y se lamentaba no la cosa la cosa era que yo sabiendo cómo es que quién es ese muchacho y hasta dónde llega hasta dónde llega hasta dónde llega hasta dónde llega vocalmente y toda la vaina o sea que que eso del querer ser un ricky martin olvídate que eso no va entonces como él no 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 quiso participar inmediatamente de que chavito me dio a mí del concepto yo sabía inmediatamente que eso era para mí porque recuerda lo que yo te dije que que si yo hacía si yo iba a ser bachatero o pensaba en la línea de bachata que iba a tener que hacer a mi modo ahora yo no sabía de cómo a mi modo iba a ser pero pero mira el destino de la vida me llevó donde chavito y chavito ya tenía la idea de cómo iba a hacer eso y yo le dije inmediatamente que si a chavito vamos allá con eso cuando arrancamos tenía curiosidad porque yo sé que chavito es un maestro y un crey un creador de la música que se va lejos mira tú puedes creer hermano que que esa producción de ese tema de todas tus cosas se hizo hace 18 años atrás y eso suena que tú lo pone hoy en día y tú no crees que eso fue 18 años atrás que se hizo eso increíble más bien que salió que salió en ese año porque fue en el 2006 a final del 2004 que vino a salir fue en diciembre de 2004 que vino a salir del disco en puerto rico primero ayer aquella octava ayer aquella octava y después salió a santo domingo que fue ya el año próximo ya ya en santo domingo estaba rodando yo diría yo que fue como como en marzo por ahí por ahí creo que fue marzo mayo fue que vino ya jimmy bagua está sonando en los medios allá y pero eso fue creado nosotros empezamos a meter mano con eso fue inmediatamente en el 2002 terminamos en el 2003 el disco completo porque no nosotros grabamos fueron como tres tres canciones primero que ni siquiera todas tus cosas estaba ni siquiera estaba el que estaba era el que estaba era el que estaba el que se llama por ti el amor y luna y sol y todas tus cosas quién quién compuso ese tema eso lo hizo chérito básicamente la como si la composición es entera que está en ese disco son son de chérito nada más nada más dos de ellos que es de una compositora amiga mía y una mía después todos los demás fueron de chérito monstruo chérito era un monstruo de verdad que sí monstruo monstruo de la faceta que yo lo conozco de 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 porque como merenguero yo conocía todo eso y pero no lo conocía como producto como como producto no no excelente excelente como producto ese tipo ese tipo estaba lejos 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 pero yo escucho yo escuchaba bueno él fue partícipe de de una de las producciones de cuando se le a celia cruz y solo de los de la chica que va caminando de la negra esa negra tiene tumba de la negra de tumba o sea hay esa producción de la negra tiene tumba hay un trabajo de chérito trabajo de chérito hay hay un trabajo de bulfrido valga que que está él ahí o sea el hombre el hombre y aparte de muchísimas cosas que la gente no ha escuchado de las producciones que la que la ha hecho el chérito un talento era un talento increíble entonces lo bueno del que siempre estaba alante 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 todo el tiempo y yo me acuerdo y yo me acuerdo de cuando cuando él hizo el arreglo de deportes que fue que él mismo lo grabó en merengue fiat lo grabó lo mismo grabar en merengue después cuando ya él salió como merenguero nuevamente cuando su nueva etapa sí exacto ella quiere un pedazo en ese entonces sí 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 pero yo creo yo creo que él grabó a por ti primero que ella tiene un pedazo no te sé decir cuál fue el otro primero pero porque yo sé que el tema sonó muchísimo la discrepancia que no sé cuál de los dos si yo yo no sé cuál de los dos salió primero pero sé que que ese se incluyó y él lo sonó entonces lo trabajaron y lo hizo no bastante mira lo sonar lo sonó el primero que yo como decimos que estaba en el disco pero pero nunca nunca se trabajó ese tema y la gente lo conocemos por él que por mí sí 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 entonces la cosa es que hermano que que se trabajaron estas tres canciones pero cuando yo fui a a escuchar lo que ya es el primer corte hoy a mí se me engrifaron los pelos hermano de la de la de los brazos cuando yo escuché eso ay dios mío yo dije dios mío pero qué es esto oye hermano yo sabía que ese momento que yo estaba en algo especial no sabía que yo estaba en algo usted inmediatamente yo me enamoré de eso incluso que cuando fui a grabar ya conociera a ponerle la voz a la canción que yo tuve que que decía él déjame solo en el estudio y pone eso que se repita y se repita y se repita tú sabes como playback cuando termina que vuelva para atrás que vuelva para estar solos y sin que él sin que él tenga que ponchar a mí porque yo tuve que pedirle eso bueno porque yo yo tenía que buscar un sonido en mi interpretación a eso al yo al yo vení como merenguero tenía que hacer un buscarle un sonido que fuera con mi voz y una manera de cantarla es porque el primer lo primero es el sonido que yo tenía que buscarle a eso que tú sabes que tuviera un sello musical porque había un sello musical en el sonido del arreglo musical pero yo también tenía que buscarle mi voz a eso que son que pegará con eso y y que tuviera un sello musical también me entiendes o sea la gente oye mi música y nadie dice nadie puede decir esto es spring roy ni rom ni romeo eso es jimmy bauer eso es jimmy bauer sí entiendes entonces esa 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 ha sido mi esa ha sido mi 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 como se dice mi rama eso ha sido algo que ha sido importantísimo para mí de yo mantener eso y mantener ese legado que él me dejó a mí porque ya después que él murió pues yo he tenido que tú sabes echarme esto encima sin que hasta ahora hasta ahora hay dos productores musicales que que son los únicos que me han trabajado a mí la manera que yo lo quiero y aparte de eso que yo estoy muy involucrado como que debe de estar ahí y qué sonido yo quiero qué cosas yo quiero tú sabes que ya yo te metí en toda la producción aunque yo no te puedo decir que yo puedo hacer un arreglo musical pero pero mi cabeza está así de tantas ideas y tantas cosas que inmediatamente que yo hago una canción y me hacen el trabajo pues ya después que yo lo oigo por lo ya yo ya mi mente está creando creando y eso fue lo que me llevé de él tú ves porque yo digo que que algo que te funcionó tú no debe de no debe de desviarte y aparte de eso es un error que comenten muchos artistas sí y aparte de eso que la gente me lo han pedido sabemos público me dice mira no te salga de ahí ese tu fuente solo tuyo eso es lo que te eso es lo que te hace lo que te hace a ti y mi y así ha sido me he quedado ahí y trato siempre de tomar eso en cuenta sobre todo y yo no permito que nadie me diga a mí no que esto demasiado que esto es que los otros no 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 olvídese de eso si algo no funciona se quita y se dicta y ya pero dejen déjenme de yo yo que yo pido libertad trabajar si algo no funciona pues no funcionó pero esa es la libertad que uno tiene para uno crear porque de eso se trata de crear música y las ideas que vengan es bueno es bueno llevarlas a cabo porque tú no tú no vas a saber el final de eso entiendes así es uno no sabe cuál es la idea que va a funcionar y que lo va a llevar al éxito entonces claro entonces uno obviamente ya cuando uno va viendo cada parte ya dentro de cómo se va a ser volviendo un arreglo musical pues uno se da cuenta si funciona o no hasta ahora gracias a dios no he tenido ese problema incluso que uno de los muchachos chamaquito jovencito vive en santo domingo está el micro que vive en higüey sin higüey muy bueno tal un muchachito talentoso talentoso y a mí me llamó un italiano vive en italia que quería que yo le grabara dos temas para un disco de recopilación con otros artistas y hoy está bien no hay problemas que me mandó dos canciones ahí había una que sabe no estaba mala pero pero a mí no era mi no era mi misma y mi talla no era mi talla pero estaba bien pero estaba bien porque hay yo escuchar la y ahora como yo voy a interpretar trabajo que tengo que buscar tengo que buscarle todavía el sonido de uno y pero no era mí no era mi tipo de canción pero ya que estaba ahí ya el arreglo estaba hecho por lo menos de esa canción estaba el otro todavía estaba en proceso y cuando yo la escuché yo diría mira manito vamos como como esto todavía está en pañales de lo que está en midi vamos a ver si le podemos alterar algo ahí para que para que el sonido se se oiga un poco a lo que yo hago entiendo entonces pues él se encargó de de hacerle esa cirugía plástica me entiendes le agregó la parte de batería le puso estos violines aquí acá tú sabes lo asimiló el bajo se lo cambió le puso el tumbado el tumbado mío pero no era exactamente pero buscó la vuelta el otro tema ya el día hecho el mapa estaba ya como decir hecho pero no estaba todavía grabado con los músicos en vivo y de esas cosas en el estudio solamente esto era lo computadora lo que se llama midi lo que se le llama a mí de un demo entonces yo diría a este sí lo vamos a tener que se limpiar de arriba abajo entonces tuve la oportunidad de trabajarlo con él desde 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 los pies hasta la cabeza y ahí comencé yo ya a darle forma a darle mis ideas a estar encima de ese muchacho yo le diría el papá lo primero que va a tener que hacer lo siguiente si tú quieres si tú quieres que nosotros metamos y que yo quede contento porque aparte de que esto no va para un disco mío sino para un disco por otra gente pero como quiera el jimmy bauer que está ahí tiene que todo el tiempo representar entonces yo le diría a él cógete mi música y escucha por una semana entera o el tiempo que tú quieras mi repertorio nada más que nada que tu despertar y tú y tú y tú y tú dormir sea jimmy bauer nada más que tú te escuchando pero el chamaquito hizo eso tú tienes que escuchar cada cosa desde la guía de lo bongo de los violines de la batería de debajo tú tienes que escuchar absolutamente todo lo que hay ahí no te concentra solamente en el cantante pero conciente en la música primero porque ya el cantante tú lo conoces entonces el tipo escuchó todas tus canciones por una semana y le puso el mambo al asunto pudo captar y pudo entender hacia dónde íbamos pero a la medida que que íbamos trabajando y él me iba mandando tú sabes lo que ya estaba haciendo y que se yo pues yo le decía mira este que te parece esto que te parece lo otro este mira a veces tú me le puedo al maestro más aquello que sucede que el muchacho me llama unos días después y me dice como de allí ya sentía como él sentía como que como que a mí no me estaba gustando el trabajo hola y yo estaba diciendo manito de inglés no no papá tú va bien tú va bien entonces yo le decía a él quizá tú no vas a entender ahora le digo yo a él no va a entender en por qué yo estoy jorobando y jorobando tanto contigo pero con nosotros terminemos esto usted lo va a entender te vas a dar cuenta y tú me vas a llamar tú vas a decir usted tiene tú la razón papá y así me hizo fuerza cuando ya terminamos todo que se grabó que se baterizó y toda la vaina él me llama después me dice ya te loco tuviste toda la razón ahora yo entendí me tiene y le digo a él papá los grandes artistas y los grandes productores de esa manera que ellos trabajan ellos no ellos no van a soltar algo hasta que hasta que ellos no vean que eso está completamente satisfecho en todo y yo soy de la misma manera tú sabes que hay cosas que a veces yo no la puedo dejar pasar y ahí hay a veces con vida que yo cuando voy a grabar una canción si ya tengo que grabar cinco veces pues yo voy la regrabo y la regrabo y la regrabo si hay algo que me molesta vamos a darle esa vaina no sabí ese dato si no menos yo soy yo soy bastante como te digo es que yo trato de buscar la perfección a todo eso me entiendes o sea para mi oído tiene que sonar exactamente bien como mira y eso que es tanto así que que después que está bien y si yo la sigo escuchando así escucharon voy a hacer voy a querer siempre cambiarle algo pero hay cosas que a veces ya no se puede dejarla para un remix ya cuando la cosa está ahí está tan también tú sabes que nosotros los cantantes siempre estamos buscando las cinco patas el gato me entiendes porque uno uno se exige demasiado entonces tú sabes y a veces cree uno que que puede quedar mejor que puede quedar mejor pero pero ya llega un máximo que ya eso también eso también claro se puede dañar entonces yo 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 me voy a ir a ese extremo pero sé por qué lo hago me entiendes porque ahí la carta está tú sabes ahí está la dictografía que te dejaste que tú no la escucha y uno dice diante pero el que oye algo así no dice hay no hay nada que buscarle que sea negativo me entienden y ni la interpretación y la ni los arreglos musicales fue todo con un detalle así es y eso se lo está todo está muy detallado tú sabes y que te digo yo en este próximo tema que estamos tirando ay papá cuánto tiempo tiene trabajando lo jimmy seis meses se llevo trabajando seis meses llevo trabajando un tema de la composición de de un amigo mío de massachusetts se llama davis y mes de gran compositor un talento mira joven bueno ese muchacho lo conocí yo en el 2016 lo voy a presentar otro amigo mío y y me mandó un par de canciones de ese muchacho ni el diablo de chamalito que escribe bonito y y lo más curioso era que las canciones son el torito el torito mi hermano y yo decía este muchacho tiene un talento de diablo pero esa canción eso eso me suena torito no mamá oye entonces me mandó varias canciones de él y yo tengo muchísimas canciones del muchacho y habian dos o tres que la tengo ahí bueno una de ella me quedé con ella y que que después de cinco años porque la vine a grabar ahora y yo intenté desconectar este muchacho con sex appeal y yo sabrante llamé a lecler el director musical del torito para que escucharan a este muchacho pero sí pero especialmente al torito y yo la y yo llamó a lecler mira que hay un amigo mío aquí un gran compositor joven y el que suscribe mi hermano que eso el torito puro le mando dos o tres canciones y que si yo que cada coño que el torito grabó el disco y hay que pero dice como quiera y señala esa vaina como quiera bueno la cosa fue que ni ellos harán denise examen ninguno de ellos el muchacho el muchacho hacen como dos o tres años atrás cogió su guitarra se fue pasando domingo estaba estaba cantando por allá que se conoció no sé quién diantre lo conectó con antoni santo le grabó dos temas que se pegaron que fueron las últimas canciones que él tiró imagínate de un palo más grande todavía y el torito le grabó ahora también le parece que tú ves como son las cosas de la vida que hoy es que el que quiere una cosa la persever y la busca y él y él y él y él se puso palo de él y sí claro sabe y y le grabaron y no ya y ahí para ella le han grabado ya han grabado otros artistas ese muchacho tú sabes y y este le grabé esta canción ahora estoy mirando otras ahí tú sabes porque a mí a mí me han llegado lluvias de canciones yo me imagino entonces qué pasa en que muchas canciones y muchas son buenas y es difícil como decidirse por alguna sí bueno lo que pasa es que la temática de tipo de canción que yo busco más bien las que me hacen llegar muchas días son muy bonitas pero no son para jimmy bajo por el tema generalmente así para la de clave carla descarto por el tipo de tema que son ok no por no por la canción porque hay canciones que son bien bonitas pero no va con jimmy bajo no va con jesato entonces tengo que descartarlo pero varias de ellas si se han quedado en la lista y todavía me siguen llegando porque hay muchos muchachos que me que me tiran y me vayan para estos compositores que están tratando de hacer llegar sus trabajos tú sabes que el trabajo de compositores es difícil es crear grabar sin la mamá esperanza de que nadie te escuche ni siquiera un tema si que temática más o menos ideal para el concepto jimmy bauer más o menos yo sé que no hay nada fácil mira 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 es fácil te voy a decir bien fácil porque yo soy compositor yo lo que no escribo yo lo que escribo de musa de musa cuando yo tengo una idea en mi cabeza tengo que agarrar la guitarra lo que sea y hacerla ver 10 si estoy con una musa que la tengo que la tengo que explorar verdad pero uno de uno de los compositores más internacionales casi se me escapa el nombre es el señor santísimo para el fano eso mira es terrible oye ese tipo ese tipo una vez estaba ya en extremo extremo con 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 marco miguel y él estaba hablando sobre eso de las canciones que la que la comunidad le ha compuesto a holga tañón a marcas a gilberto jesús a muchísimos artistas y él dice algo importante dice mira cuando yo voy a escribir una canción yo tengo que escribir para el artista yo te si yo voy a escribir a holga yo tengo que pensar en holga no puedo pensar una canción para hola pero que sea para para marcantoni o sea una canción para holga pero que suene marcantoni que la voz ya se debe decir se note muy alta para ella que el tema no sea lo que ella suena no 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 es que mira mira ponte a pensar cuando tú oyes cuando tú oyes todas las canciones de marcantoni una trasuna hay algunas que no suene marcantoni no 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 todas suena marcantoni o sea todas tienen un patrón que sé que es que tú escuchas que es marcantoni todas las canciones no se sale del patrón de él con su manera de interpretar sus composiciones de su arreglo se oye es marcantoni igual que 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 gilberto tuya gilberto estuvo escuchar a gilberto en cada canción holga tañón por igual eso es cada artista tiene una manera de cantar tiene un personaje y ese compositor tiene que tomar en cuenta de que es a este mira por ejemplo nadie puede venir a un compositor cualquiera no puede venir a hacer una canción alejandro sanz no 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 de hecho es difícil de llegar una canción alejandro sanz y sin embargo y sin embargo ellos hay compositores que están en ese disco de esas producciones de él aparte de que él escribió su propia música pero ellos hay compositores que están ahí también aparte de él pero le escriben para él tú tienes entonces por eso por eso que yo le digo a muchos de los compositores por lo menos lo que me lo que me hacen llegar canciones yo le escribo para atrás yo le digo a él mandemela por email yo la escucho por ahí yo le escribo para atrás yo le digo yo le digo tu canción está muy bonita pero no está bajo el concepto de jimmy bau para yo poder interpretar para tu can para tu componer una canción para mí escucha mi música se estudia el artista estudia su manera de cantar es estudia estudia sus canciones y ahí te va a fluir eso porque a la próxima vez que él quiera volver a escribir otra vez él va a pensar en mí nada más de cómo yo canto de cómo suena la música todo eso va a estar en su cabeza y el momento el tiempo le va a salir el ápice y va a escribir para jimmy bau entonces yo yo tuve que hacer eso con el arreglista yo tuve que hacer eso con él para que él entendiera por dónde tenía que irse entonces ya el muchacho yo lo solté en banda verdad y ya está trabajando cuando ella me mandaba me manda a mí los 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 bajos como se llama del demo ya yo estoy y estoy oyendo los colón del chamanguito a que que cómo está quedando ellos ya yo sé que chamanguito ya estamos ya 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 él va muy bien por la por la primera línea y yo sería de ahí para allá empezamos a crear y ponemos y hacer el montaje de las ideas pero ya él tiene el concepto entonces el otro productor que es el único productor que yo lo puedo asimilar a chérito se llama criss hierro que es el hijo de jerry hierro o el hijo del maestro del maestro jerry hierro oye un talentazo ese tipo oye ese tipo días de oye con eso yo no tenía que decirle nada yo le dije yo solamente le dije a él loco escucha escucha un par de mis canciones y esta es la temática es más yo creo que ni siquiera ni si escuchó una o dos ha sido mucha porque ya él conocía de mi vida y él sabía el concepto y aparte de eso que el tipo que te canta pobre bachata de reggaetón él era un rockero de un pop baladita y ese tipo es un tremendo productor imagínate imagínate él es el tecladista de de alejandro sanz imagínate tú si es un monstruo guau de alejandro sanz el músico de alejandro sanz y si está de gira ahora mismo con alejandro en tarima o sea un monstruo el tipo está cantando y de todo ahí con él chris chris es un es un animal chris mano incluso él me hizo dos temas en rock y el tema que uno de los temas de es porque yo regresé en el 2017 bien para empezar otra vez o ser mejor ya tú sabes y la canción que se va a entrenar ahora bueno esto es una canción que se llama cuidado ok esto es un hombre que está locamente enamorado locamente dominado por la belleza de esta mujer los encantos de esta mujer que que él hace lo que sea y que ella hace lo que sea con él y que cuidado con y que cuidado con aquel que la mire se le acerque porque le dice cuidado porque porque ya tú sabes eso está cogido eso está dominado entregado entregar todos sus aspectos emocionales ya tú sabes tanto así que lo puede que lo puede llevar a la cárcel como decir por un asunto de su pareja bueno tú sabes el amor que lo puede llevar a la cárcel por un asunto de su pareja de pareja tú sabes que los hombres los hombres cuando cuando hay algunos hombres cuando se asfixian no hay que no hay quien le diga el contra mi hermano salga de eso que la mujer es la que manda hasta oficial no no oye ni que no oye nada así mismo es ella en qué fecha se estrena este último sencillo el próximo 30 de mayo ya se será lanzamiento de este nuevo tema en todas las plataformas digitales la gente está ya tú sabes es eufórico loco por escucharlo que bueno que bueno de verdad que nos alegra saber que tú te mantienes trabajando yo estaba muy alejado por por la por todas las decepciones que he tenido no pero tenía las inquietudes de hacer otra vez música tuve y conecté con este señor se llama jimmy varios el tocayo y habíamos hablado hace unos años atrás y ya que yo tenía las inquietudes yo dije bueno vamos a tirar esto sí sí claro lo importante es eso lo importante es retomar saber que a la vida hay subidas hay bajadas hay éxito hay decepciones hay de todo y lo importante es eso y no perder la fe así mismo y más aún de la música y donde es difícil o sea que muy pocas personas consiguen éxito en la vida pero mantenerlo todavía menos es un camino de verdad bastante complicado así mismo es ya uno con más sabiduría pues uno uno va a saber cómo manejarse y que uno debería hacer y alejarse de lo y alejarse de la gente con malas mañas entiendes así es porque tú sabes que en este medio hay muchos maños y lo que más hay gente que aprovecha el talento ajeno y gente que quiere que el otro fracase también así mismo es sí pero nada yo tengo una pregunta jimmy desde hace mucho desde que yo vi un reportaje sobre ti hola el momento difícil que tú tuviste cuando sabía que nubia había hecho una obra tan grande de verdad como para contigo yo sé que ella es una obra con nuestro país denunciado función y todo eso arriesgando sin la vida pero mira lo más difícil es encontrar allí ni una persona que cuando tú estás en el suelo cuando tú cuando te mandan a la lona que quiera dar la carne y cuando sabes que no va a ganar nada que no va a ganar nada si me ha sido tú mismo ahorita me lo dijiste es un artista muy querido en república dominicana claro es querido entonces yo creo que el por ese porque por ese estado que yo tuve allá sabe que yo no era de nada yo solamente era un chico que tenía que estaba lleno de vida por música y sí y y que lo único que me gustaba a mí era cantar y que era bien con todo el mundo y no que no tenía esa no se le llama esa altanería esa altanería que muchos artistas a veces cuando cuando tienen como cuando tienen un poquito de fama como que se le va un poquito y se pone un poquito arrogante y se le van los humos a la cabeza entonces yo soy siempre como soy y en esos tiempos que yo estaba tú sabes gozándome de una de un éxito increíble y yo siempre caminaba igual incluso a veces a veces yo era tan mostraba mucha humildad que a veces sentía de que que la otra parte cogía mucha confianza y me faltaba el respeto entiendo a veces si a veces a veces uno tiene que yo aprendí con el tiempo que uno tiene que balancear se usaba que que uno puede enseñar mucha humildad hasta cierto punto porque el simple hecho de tu otra humildad no significa que no te debe dar tu valor también entonces hay cosas a veces que si tú eres un artista trátalo como artista no no tú sabes porque los artistas se les se les da su respeto y se les da su valor entiende al que al porque los artistas son artistas no importa si está pegado o no está pegado siempre hay que tratarlo con respeto y obviamente de que el artista se dé su valor también entienden no está pegado pero se pase manejar entienden tú no tienes que estar pegado para 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 tú mostrar que tú eres un artista y pues y así sucesivamente yo aprendí eso con el tiempo y hay que balancear todo un poco me entiendes porque a mí no me gusta mucho la fanfaria no me gusta mucho la fanfaria pero entiendo también que el artista debe conservar este artista porque si tú estás tirado eh y no te valoras pues así será todo lo que tú haces eh alrededor que tiene que ver con el negocio porque tú negocio también y el y el negocio tú tienes que darle valor porque si tú no le das valor a ese negocio pues entonces a ti te van a ofrecer tres cheles así y luego y luego exactamente te digo que te digo que que es que esa fue una de las partes negativa de de mis de mis comienzos porque eh nosotros no tirábamos así estando yo donde yo estaba mi hermano y que no era para yo no era no era para yo estar en las condiciones en las que yo terminé eso fue un puente también a que tú te viera en el momento de desesperación no al asunto de que tú fuiste demasiado humilde quizá ahora en su momento si no estaba 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 muy sumiso tú sabes a a a los deseos de los demás en vez de los míos entonces y este a veces uno tiene que saber con quién uno se relaciona a nivel de negocio y cosas así no en el caso mío de de la gente que me manejaban y lo que te lo que te lo que me tenían bajo contrato y ese tipo de cosas y ah y nada este esos artistas a veces que pues se enredan con personas que a veces creen que por que lo van a ayudar con esto y lo otro y te y terminan lo terminan embarcando y y no este llevar a cabo lo que firmaron tú sabes y así porque pasa mucho sí entonces eh uno no uno no como te digo este si eso 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 no eso no pasa por por primera uno tú sabes que eh a mí me tenía que pasar de una manera a otra y pues pero como te dije son cosas que uno aprende con el tiempo verdad y uno sabe cómo ya para la próxima eh saber con quién uno tiene que enredarse así es hermano jimmy muchas gracias por habernos concedido esta entrevista de verdad que yo estoy sorprendido del nivel de humildad tuyo de verdad que tú eres una persona demasiado bien de tratar y sobre todo una persona abierta a tratar cualquier tema una persona segura de las decisiones que ha tomado en su vida y sobre todo que ha aprendido bastante de ella no así mismo es caballero este este la vida es así y uno aprende de ella y pues y de esos aprendizajes que uno debe de pues de llevarla ya a continuación hacia el futuro para para tomar con conciencia lo que uno va a hacer y cómo uno lo va a hacer tú sabes eh o sea que de aquí para allá tú sabes que ya uno camina derecho y con mucho cuidado y con mucha cautela o sea que eh ya ya lo pasado es pasado y todo quedó atrás y ahora comienza esta nueva etapa que dio mediante hermano que bueno las personas que están interesada en saber de Jimmy Bauer de lo que Jimmy Bauer está cocinando ahora que es lo que viene al final de este mes Jimmy al final de este mes viene mi nuevo sencillo corte musical titulado cuidado este 30 de mayo estará en todas las plataformas digitales eh próximo a lanzar un el el videoclip de la canción también eh y espérenme pronto de pública dominicana con Dios me mediante a mediante a final de julio mediante a final de julio entrando agosto la vemos por allá por república dominicana eh en gira de en gira de promoción y tú y cuando vine a ver un par de presentaciones por ahí wow a nivel popular sí o sea que el tour el tour va a venir encendido y pues hay mucha gente que están a la espera de eso o sea que yo voy a tener una yo voy a tener una agenda de trabajo que tú no te imaginas hermano excelente hermano le voy a exhortar a todo el público que se conecta a través de Bachata Republic a que estén pendientes de lo próximo de Jimmy Bauer nuevo sencillo cuidado que próximamente para el 30 de mayo estará listo para todos ustedes aquí y que Dios te bendiga a ti hermano querido espero que que siga cosechando éxitos y que esto continúe hasta que Dios lo permita para que sepan estamos en Facebook Jimmy Bauer en Instagram estamos como Jimmy Bauer uno y en Twitter estamos como Jimmy Bauer uno también así que ya te sabes lo espero ahí a todos aquellos que quieran seguirme en esas redes porque va a haber mucha mucho contenido por ahí para abajo muchas gracias hermano ya tú sabes seguimos en contacto y mucho éxito en este nuevo proyecto igual hermano mío muchas gracias Dios te bendiga y nos vemos pronto nos vemos chao chao chao